Y la verdad, me sentí muy asustada y ofendida. ¡Hola, crachileros! Hoy es martes, así que bienvenidos a mi nuevo Storytime. En una de mis historias en Instagram les pregunté qué quieren saber de mi vida, qué historias quieren saber, y muchos de ustedes me preguntaron muchas cosas y me sugirieron muchos temas, y la verdad, muchas gracias a ustedes. Y escogí un tema que me sugirieron que me motivó a hablar sobre algunas cosas que nunca he contado en estos tres años, qué fue lo más incómodo que experimentaste al llegar a Guatemala. Tengo algunas historias para ustedes, así que vamos a empezar. La primera historia sucedió en una aldea. Estaba acompañando a mis amigos a su concierto. Estaba caminando por las calles de la aldea y mirando el paisaje y todo, y de repente oí algo. Cuando estaba caminando, unos niños me empezaron a seguir y me empezaron a gritar cosas muy malas. Me empezaron a llamar gringa y me empezaron a llamar una palabra que no voy a decir, pero es algo como fruta, pero no fruta, si ustedes saben de qué estoy hablando. Así que muchas veces corrieron hacia mí y me gritaron, gringa, fruta. No puedo explicar cómo me sentía en ese momento, porque primero, por supuesto, es ofensivo, y segundo, no entiendo por qué. No hice nada malo, no había razón para que me trataran así. Muchos pueden decir que son solo niños y no saben qué hacen, qué dicen, pero obviamente de alguien lo aprendieron. Vamos a continuar con una otra historia. Sucedió en Quiche, también en alguna aldea. Mis amigos fueron a jugar fútbol con sus amigos. Así que yo me quedé sola viendo el partido. Y como, no sé, cinco hombres se me acercaron, se me pusieron muy cerca, como así, así muy cerca. Y me veían como de pies a cabeza, así como... Y empezaron a burlarse y reírse en mi cara. Después de esto, empezaron a decir cosas en su idioma. También cosas en español, como gringa también, y algunas cosas malas. No necesito mencionar que no soy gringa. Y también muchos pueden decir que no, gringa no es solo de Estados Unidos, sino también una persona canche o algo así. Pero para mí es ofensivo. Me sentí como que pensaban que yo era una chica de mala vida. La verdad, es ofensivo. Ofensivo y no sé qué decir. Obviamente no estaban allí para nada bueno. Y la verdad, me sentí muy asustada y ofendida. Obviamente, debo mencionar que esto sucedió hace un par de años. Y desde entonces ya aprendí que, primero, no debo estar sola. Nunca. Y segundo, lamentablemente, en algunas comunidades existen mentalidades negativas sobre los gringos. Pero no es justificable. Obviamente todo esto no es correcto. Pero sé que sucede y solo quería contar mi experiencia propia. La razón por la que no puedo hablar sobre esto en mi canal es porque muchas personas no lo entienden. Ustedes no llegan a ver estos comentarios porque están bloqueados. Algunas personas me amenazan y me insultan. Me dicen que me van a hacer daño. Solo porque hablo la verdad y solo porque ellos piensan que estoy quejándome y exagerando. Y no digo que solo aquí pase. Solamente les cuento mi experiencia. Porque uno de mis suscriptores me sugirió este tema de momentos incómodos. Aquí en Guatemala. Más incómodos. Tengo la última historia para ustedes. No es nada abusivo ni nada así. Pero me sentí muy incómoda en ese momento. Fue en Panajachiel. Estaba comprando recuerdos para mis amigos y mis papás. Una niña se nos acercó y pidió que le compráramos algo. Pero ella no tenía cosas que yo quería. Así que le dijimos no gracias, muy amable. Y seguimos buscando las cosas que queríamos. Pero esta chica nos empezó a seguir por todos lados. Y cuando finalmente compré algunas cosas, ella empezaba a gritar. Ella empezó a alegar y decir cosas que sos mala persona, porque no compraste de mí. Yo tengo también muchas cosas muy buenas. Pero la verdad, ella no tenía las cosas que yo compré de otra persona. Fue incómodo porque la gente se nos quedó viendo. Y la verdad, ella nos hizo sentir mal, aunque no hicimos nada malo. Y creo que no es tan correcto seguir a la gente y ver que ustedes compran algo de otras personas solamente para sentir odio, para sentir celos, para sentir enojo, para sentirse mal. Así que sí, fue una experiencia incómoda. Pero la verdad, eso pasa. Entiendo que ella es solo una chica que ya está trabajando. Necesita trabajar porque necesita dinero o no sé. Pero situaciones así no le van a ayudar a vender más cosas. Para ustedes, los que viven aquí, mis historias pueden parecer exageradas y todo esto. Pero les quiero recordar que solo quería compartir con ustedes mis historias incómodas aquí en Guatemala. No me siento mal, ni siento odio, ni nada así. Solamente les cuento mis historias porque es un storytime. Gracias de nuevo a la persona que sugirió este tema. Espero que les haya gustado este video. Si tienen algunas sugerencias para mis próximos storytimes, por favor déjenmelas en los comentarios. Ahora verán en la pantalla mis comentarios favoritos de mi storytime anterior. Mi storytime anterior fue sobre mi primera y última experiencia con los buses en Guatemala. Así que si todavía no han visto este video, les dejo el link aquí en la descripción y también en los comentarios. Para no perderse mi contenido, suscríbanse a mi canal aquí y activen la campanita. Aquí arriba están mis redes sociales. Si quieren ver más de mí, aquí está mi storytime anterior. Y aquí está el video que les recomiendo YouTube. Gracias por ver mi video. Soy Ana la Ucraniana. Nos vemos la próxima vez. Пока, увидимся.